Dice la profesora Jaimito, Jaimito, tenías que haber estado hoy aquí a las 9 de la mañana, dice, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Madre mía, súper reproducción. Manolito, espero que no te sorprenda copiando en el examen, dice, yo también lo espero, profesora, yo también lo espero. Mamá, mamá, soy el más alto de mi clase y el que más sabe. Claro, eres el profesor, hijo mío. Pues es el único que hemos contado que tiene algo de gracia, ojo al mío ahora. Jaimito coge el teléfono y llama a la profesora a las 2 y media de la mañana, dice, señorita, ¿está usted ya durmiendo? Dice, pues hijo, ya estaba dormida, dice, ay, qué bonita, ¿eh? La desgraciada, y yo aquí todavía haciendo deberes como un loco.